Cosas que son Lo que sucede en tu transitar Por un mundo hostil Que no te deja realizar Lo que sientes muy dentro De tu corazón Lo que viven los seres Que alcanzaron ver Cosas que suceden Que te hacen pensar Que no tiene fin Que tu cuerpo siga aquí No te olvides Que existe Para cada atardecer Una nueva aurora Un nuevo renacer 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 H생icido Y no te olvides Un nuevo renacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.